¿Qué tal? Muy buenas noches de este martes en el que Mireia Moya ha sido cesada de su puesto como consellera. Chimo Puig ha cesado esta tarde a la ilicitana Mireia Moya de su puesto como consellera de Agricultura, a propuesta de la crevillentina Itana Mas, será sustituida por Isaura Navarro, que ocupaba el puesto de secretaria autonómica de Salud Pública. La UMH avanza en la investigación de la jaqueca en mujeres. Un estudio de la Universidad Miguel Hernández determina una posible causa de la mayor prevalencia de la migraña en las mujeres. La testosterona activa unos receptores sensoriales que protegen a los hombres. El absentismo escolar vuelve a niveles prepandemia. El absentismo ha registrado en el último curso niveles similares a los previos a la pandemia del coronavirus. Además, la concejalía cuenta con personal técnico que trabaja para evitar el absentismo en Elche. En los deportes aún hay esperanza en el Elche Club de Fútbol. El Elche se sitúa a seis puntos de la permanencia tras el empate a un gol en el Celta Getafe de anoche que cerraba la undécima jornada en primera división. Precisamente el Getafe, próximo rival ilícitano, marca la salvación con 10 puntos. La ilícitana Mireya Moya ha sido cesada esta misma tarde de su puesto como consellera de Agricultura. Se ha aprobado a propuesta de la dirección de Compromís representada en el Consejo por la Crevillentina Aitana Más. Moya será ahora sustituida por la hasta ahora secretaria autonómica de Salud Pública Isaura Navarro. La salida de Mireya Moya se produce tras varios desencuentros en los últimos días con miembros del Gobierno valenciano que buscan una mayor unidad en estos momentos en la recta final de la legislatura. El presidente de la Generalitat, Chimo Puig, nombrará a Isaura Navarro como nueva consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica en sustitución de Mireya Moya y a propuesta de la vicepresidenta Aitana Más. Actualmente Navarro es secretaria autonómica de Salud Pública en la Consellería de Sanidad y según fuentes de la Generalitat constituye un perfil político y de gestión de primera línea. Según las mismas fuentes, la vicepresidenta Más hizo la propuesta hace pocos días tras cumplir 100 días en el cargo porque considera que había que hacer cambios que apuestan por la unidad dentro del consell que den estabilidad y cohesión ante el difícil contexto socioeconómico. Esta situación obliga al Gobierno valenciano a centrarse en la aprobación de los presupuestos y en el desarrollo de las políticas transformadoras del Botánic, particularmente aquellas vinculadas a la protección social de las familias y las empresas valencianas. Al parecer, durante una conversación mantenida en el Palau de la Generalitat, Más ha trasladado al presidente Puig la propuesta de Cese de Moya, a quien agradece el esfuerzo y dedicación durante estos años. Puig ha aceptado la propuesta y nombrará a Navarro como nueva consellera. La Universidad Miguel Hernández ha elaborado un estudio en el que se determina una posible causa que marca la prevalencia de migraña en las mujeres y es que según esta investigación es la testosterona lo que activa los receptores sensoriales que protege a los hombres de sufrir esta enfermedad neurológica. La migraña es un dolor de cabeza crónico y recurrente que deteriora la calidad de vida de quien la sufre. La mayoría de pacientes con migraña son mujeres quienes además la sufren con mayor severidad. Un nuevo estudio realizado en ratones y desarrollado íntegramente en la Universidad Miguel Hernández de Elche concluye que la testosterona, la principal hormona sexual masculina, protege a los ratones machos del dolor de la migraña porque activa los receptores sensoriales sensoriales del frío. A pesar de que esta dolencia no se sufre igual entre hombres y mujeres, la mayoría de estudios científicos realizados hasta el momento se han hecho en animales machos, lo que puede no ser válido para aprender a tratar al sexo femenino. El nuevo estudio abre la puerta a mejorar los tratamientos de la migraña según el sexo del paciente. En un modelo de migraña crónica en el ratón, el equipo de investigadores ha determinado que la testosterona protege a los machos del dolor porque estimula al receptor sensorial del frescor. Al observar la actividad de este receptor sensorial en células, tanto humanas como de roedores, los investigadores de la Universidad Miguel Hernández confirmaron que la testosterona le afecta. Este descubrimiento es un primer paso para mejorar los tratamientos de la migraña según el sexo del paciente. El trabajo se ha completado además con técnicas de modelado molecular que predicen posibles interacciones entre las hormonas sexuales y los receptores de temperatura. Este estudio ha contado con la financiación del Ministerio de Ciencia e Innovación y la Agencia Estatal de Investigación. Hablamos sobre educación. Hoy se ha conocido la memoria del absentismo escolar del curso 2021-2022 que vuelve a cifras similares a las que se registraban antes de la pandemia. Aún así hay zonas como la norte o sureste que siguen marcando cifras elevadas. Una situación que está intentando corregirse con la incorporación de nuevos técnicos de integración social. El absentismo escolar en Elche, es decir, los casos notificados por superar el 20% de faltas sin justificar, ha vuelto a niveles previos a la pandemia del coronavirus en el curso 2021-2022. La concejala de Educación, María José Martínez, ha recordado que el miedo a la COVID fue una de las razones por las que en años anteriores aumentó el porcentaje de absentismo en el municipio. Sin embargo, en el último curso, en primaria, se ha registrado un 3,46% de absentismo sobre el total de la población escolarizada, mientras que en secundaria el dato se sitúa en el 9,38. De estos, han sido una treintena de casos los que han llegado a manos de la Fiscalía de Menores, de los que ocho han terminado en un juicio en el que los padres han asumido una multa y el compromiso de que corregirán esta actitud. Martínez ha indicado que se trata de cifras similares a los años anteriores a la irrupción de la pandemia del coronavirus. Es cierto que la pandemia ha sido también un factor determinante en los niveles de absentismo escolar en nuestro municipio y entendemos que en España. Y nosotros lo que hemos venido observando en los años de pandemia, sobre todo, hacía referencia a las etapas más pequeñas, de los más pequeñitos y las más pequeñitas. Las familias tenían miedo a llevar a sus hijos e hijas al cole. Ahora estamos viendo ya que eso ha vuelto, como digo, a los niveles de antes de la pandemia. Pero sí que es cierto que en algunas zonas determinadas, donde habitualmente además el absentismo ha sido más significativo, se siguen manteniendo estos niveles de absentismo. Aún así, la concejal ha indicado que en la Comisión de Absentismo Municipal que se ha celebrado esta mañana, se han analizado los casos que, pese a haberse superado lo más duro del COVID, todavía mantienen unas cifras significativas de absentismo, sobre todo en las zonas sureste y norte del municipio. María José Martínez ha señalado que esto puede deberse a que todavía hay familias y estudiantes que tras la pandemia les cuesta integrarse en las aulas. En este sentido, Martínez ha aclarado que la concejalía ha incorporado en el último curso la figura del técnico de integración social que ha estado trabajando con más de 500 estudiantes en una labor preventiva a través de talleres de habilidades sociales. Entonces ahí es muy importante esa figura de los TIS porque son ellos los que tratan de enganchar a estos perfiles y facilitarles esa incorporación progresiva. Se pacta con los centros educativos, pues mira, de momento va a venir un día a tutoría y alguna actividad un poquito más. O se hace una adaptación curricular y puede entrar en un programa específico que pueda tener el centro educativo o a través de los talleres de habilidades. Se va trabajando para... Se trata al final de trabajar de manera individual con el absentista o la absentista para intentar que se incorporen las mejores condiciones, pero es difícil. Seguimos con educación porque el Ayuntamiento asumirá las competencias para construir el nuevo Conservatorio de Música. Se aprobará el lunes en sesión plenaria como una de las actuaciones más demandadas. Además solicitarán la inclusión de otras infraestructuras educativas, así como la redelegación de competencias del Virgen de la Luz y el Sarrels a los que se han ajustado los precios. El Ayuntamiento tiene previsto asumir en el Pleno Ordinario del próximo lunes las competencias para la construcción de nuevo Conservatorio de Elche que anunció el presidente de la Generalitat Chimo Puig el pasado mes de julio. En este sentido, María José Martínez, edil de Educación, ha confirmado que desde el equipo de gobierno esperan tener antes de final de año las competencias delegadas y poder sacar a licitación la redacción del proyecto en el primer trimestre del próximo año. Una acción que se ha concretado tras la mesa de seguimiento sobre la situación de las infraestructuras educativas pendientes y comprometidas dentro del plan edificante. Condiciona a que se redacte el proyecto fuera, se licite la redacción de ese proyecto por agentes externos. Entonces yo quiero pensar que en el primer trimestre del año sacaríamos la licitación de la redacción del proyecto. A partir de ahí es un proyecto grande, es todo un centro. Entendemos que habrá muchas empresas, gabinetes y despachos de arquitectura interesados que se presenten y en función de eso los plazos son más o menos cortos. No es lo mismo baremar por contratación ocho solicitudes que veinte. Pero bueno, yo creo que lo más importante es que nosotros tengamos la delegación de competencias que ya nos permite trabajar de manera autónoma como ayuntamiento. En este sentido, la concejala ha explicado las diferentes acciones que han solicitado adherir al plan, como por ejemplo el proyecto de construcción de gimnasio del CEIP Blasco Ibáñez, el aulario infantil para el colegio que saldrá de la unificación del CEIP Ausías Mart y del CEIP Casa Blanca, el proyecto de construcción de la cocina del CEIP La Alcudia, así como los trabajos de adecuación y ampliación del CEIP Virgen de la Asunción. Además, Martínez ha confirmado el inicio de la fase de tramitación para la redelegación de competencias de los colegios Virgen de la Luz y el Sarrels, ya que estos proyectos tendrán que ser actualizados como consecuencia de la subida de precios de los materiales derivados de la crisis energética. María José Martínez ha afirmado que a partir de ahora han convocado esta mesa de trabajo de manera trimestral para hacer un seguimiento de las actuaciones presentes y futuras del plan edificante. Precisamente dentro de la crónica política, el Partido Popular ha criticado las calificadas como promesas incumplidas del plan edificante. Los populares aseguran que en ocho años tan solo se ha construido un único centro educativo. El Partido Popular ha valorado la reunión de trabajo que mantuvieron ayer para valorar el estado de las infraestructuras educativas del plan edificante. La concejala del grupo, Loli Serna, ha asegurado que después de ocho años tan solo se ha construido un centro educativo. Además han acusado a la responsable de educación de conformista por no lograr que las obras del Colegio de Educación Especial Virgen de la Luz y el Sarrels sean una realidad de esta legislatura. Por otra parte, Loli Serna también ha calificado de nefasta la gestión de los colegios Casablanca y Las Vallas, donde no se ha construido el aulario para los estudiantes que se había comprometido para este año. Asimismo, Serna recuerda que tampoco se han llevado a cabo las actuaciones de retirada de fibrocemento de los colegios La Alcudia, Miguel de Cervantes y Sánchez Warner. Ayer tuvo lugar la mesa de seguimiento del plan edificante solicitada por el Partido Popular. De esa reunión sacamos dos conclusiones muy importantes. Una de ellas es la incapacidad del equipo de gobierno y del señor González durante los últimos ocho años de llegar a realizar tan solo una construcción de un centro educativo de todas las prometidas. Además, el grado de conformismo y la satisfacción como llevó la reunión la señora concejala de Educación, donde nos transmitió que colegios tan importantes como este de Educación Especial Virgen de la Luz, no se sabe cuándo se va a realizar la construcción. No nos llegó a dar ningún plazo. Lo que es cierto y verdad es que se va a demorar y no sabemos cuándo va a comenzar esa construcción. También se nos comunicó que actuaciones tan importantes como la retirada de fibrocemento no se tienen todavía delegadas las competencias. Cambiamos ya de asunto. Retomamos la ley del Palmeral, que ayer fue calificada de decepcionante por Bolén Palmeral, al destacar también que no se ha renovado el patronato. En este sentido, el alcalde se ha comprometido a que antes de que finalice el año se aprobarán los nombramientos. Bolén Palmeral calificaba ayer de decepcionante la aplicación de la nueva ley del Palmeral, que cumple un año desde su publicación. Además, la asociación denunciaba en un comunicado que todavía no se haya renovado el patronato del Palmeral. Al respecto, el alcalde del Che, Carlos González, ha asegurado que antes de que finalice el año trasladarán a la Consellería de Cultura la propuesta para conformar el nuevo patronato del Palmeral. Pese a que el Gobierno municipal se comprometió a que lo anunciarían en el mes de septiembre, siguen sin conocerse los nombramientos. Según ha indicado González, el retraso se debe a que todavía se están buscando las personas adecuadas que representen la pluralidad del municipio en la gestión del Palmeral. Aún así, el alcalde ha recordado que hasta que se configure el nuevo patronato, el actual sigue realizando su labor de la misma forma. Además, Carlos González ha asegurado que la ley está en vigor y se están desplegando todos los efectos de protección sobre el Palmeral y el licitano. Los órganos en vigor en este momento son los que provisionalmente proceden de la anterior ley del Palmeral y estamos buscando la forma de dotar y proveer los órganos previstos en esta ley de los nombres y de los colectivos que tienen que componerla. Por lo tanto, espero que en un breve plazo podamos dar a conocer las personas y entidades que conformarán los nuevos órganos. Pero tengo que decir que en este periodo en el que no han estado conformados están en vigor y están trabajando los órganos que proceden de la anterior ley. Los futuros agentes de la policía local de la provincia realizarán sus pruebas físicas y de tiro en los polideportivos de Elche y en la jefatura de la policía. El curso cuenta además con 700 horas lectivas que buscan reforzar los cuerpos de hasta 29 municipios de la provincia. La consellera de justicia Gabriela Bravo ha inaugurado la nueva edición del curso básico de la policía local que se desarrollará entre Elche y Alicante destinado a habilitar a 201 agentes recién incorporados a la plantilla de 29 municipios de la provincia de Alicante. Este curso responde a la necesidad de atender y satisfacer las numerosas solicitudes formuladas por las corporaciones locales por cubrir las plazas de agentes de la policía local. Con esta formación los y las agentes aprenderán a tomar decisiones en escenarios complicados, a adoptar medidas de prevención, a generar estrategias de colaboración con la ciudadanía y la protección de las personas o la cooperación con otros cuerpos y fuerzas de seguridad. El curso consta de 700 horas lectivas teóricas y de varias sesiones prácticas que el alumnado deberá superar con éxito para poder ejercer como agente de la autoridad. Las pruebas físicas y las prácticas de tiro se llevarán a cabo en elche tanto en las instalaciones de la jefatura local de elche como en determinados polideportivos de la ciudad. La consellera ha insistido en que la policía local representa a la policía de proximidad, el primer recurso al que acude cualquier vecino o vecina cuando tiene un problema de convivencia. De ahí la importancia de que cuenten con el mayor nivel de preparación posible para lograr ciudades seguras en entornos inclusivos y libres de discriminación. La revista Festa delche alcanza su 63 edición. La publicación de este año tiene como protagonista la dama delche como motivo del 125 aniversario de su descubrimiento. Además se realiza un repaso a la historia de la vida medieval en el municipio. El ayuntamiento de elche ha presentado esta mañana la 63ª edición de la revista Festa delche. Se trata de una publicación institucional que cumple 80 años y que en esta edición está protagonizada por la dama de elche en conmemoración del 125 aniversario de su descubrimiento. Entre los temas que aborda la revista se encuentra una breve historia sobre la vida medieval de elche, cómo se consiguió el título de ciudad otorgado por Amadeo de Saboya, así como los orígenes litúrgicos del Misteri delche, entre muchos otros temas. El alcalde delche, Carlos González, ha destacado el gran valor cultural de la publicación y ha aprovechado para felicitar a los diferentes profesionales que han participado en la realización de esta. Por su parte, Vicente Gaspar, director de la revista, ha explicado que se trata de una tirada de un amplio temario ameno y riguroso que aporta nuevas claves sobre el patrimonio ilicitano. La revista consta de 232 páginas y se han impreso 350 ejemplares que, como es habitual, además de ponerse a la venta, también se enviarán a universidades, a centros de investigación, archivos históricos, bibliotecas y demás en toda la Comunidad Valenciana y también en toda España, incluso alguna que va al extranjero. En este número, como digo, la dama es la protagonista y contamos con dos artículos, sobre todo, destinados al busto íbero. Uno de ellos es de María Pilar de Luxán, que abre la publicación y que es investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, de CSIC, y que en su trabajo destacaría que, estudiando la dama hoy y todos los procesos químicos que ha sufrido a lo largo del tiempo, desde su descubrimiento hasta ahora, se puede conocer cómo era y para qué se utilizó. ¡Gracias!